Un beso apasionado, mi amor, ¿ven? Ah, sí, mi amor, es que estoy muy cansada. Fue un día muy pesado, tuve mil escenas y además no he comido nada. Yo no sé qué está pasando realmente, pero en los últimos poquito más de cuatro meses, por ahí, como que no tengo como muchos deseos de estar en la cama. O sea, el líbido está bastante bajito. Además me choca. Me estoy viendo en el espejo y ve, o sea, una mancha aquí, varias manchas acá. Mi amor, tú siempre me dices que me veo bien bonita, pero o sea, la verdad, la verdad. Yo soy una persona que estoy contenta conmigo misma, pero soy muy realista y veo las cosas como son, que estoy engordando. No, todos los días vas al gimnasio y en el gimnasio con las pesas también haces músculo. Mi cuerpo no puede ser el mismo que fue hace 20 años. Mamita, yo te veo hermosa, mamita. Los años sí van pasando y se van quedando. O sea, se quedan. ¿Quieres que te diga un secretito? No. Yo te amo a ti por lo que eres tú, no por tu físico. Cuando seamos viejitos te voy a amar más y te voy a cuidar más. ¿Cómo estás? Música Música Gracias.